Es una forma de bailar, pero en la que tienes que no solo ser tú, sino interpretar a alguien más, que no solo lo noten como la gente que solo sabe, sino también gente que no sabe y que tiene que entender que eres una princesa, un príncipe, o que eres la mala o la buena del cuento. Tú eras simplemente una herramienta y la que apoderas el lenguaje. Pues mi primer acercamiento fue en una función del lago de los cisnes, que me llamaron mis papás, y de ahí pues simplemente me encantó y ya mis papás me iniciaron realmente. El primer encuentro fue por parte de la invitación de un amigo, ya sabía, tenía un bosquejo de lo que realmente nunca me enteré que era, pero me llamaba la atención que decía, bueno ahí están haciendo, que ni es danza, ni es baile. Mis logros, pues, ópera primer movimiento, cuarto lugar, que es como lo que yo no me esperaba porque aparte estaba con todos ya profesionalmente, ¿no? Trabajando, y yo era la única menor de edad en escuela. Sobre todo los concursos, ir a cursos, que maestros me vean y me digan correcciones y trabajo y que pueda, tenga como puertas abiertas para ir a tomar clases a, no sé, a Orlando, por ejemplo, ahorita tengo una propuesta. Este, tenía para ir a Londres. Esos han sido como logros y también, pues, bailar, ese es un logro. Tener la satisfacción de dar clases. Puede ser que a lo mejor vayas a Brasil y ganes un campeonato dentro del juego, ¿no? En los Jogos Mujais que se estilan cada dos años. Puede ser a lo mejor un reconocimiento como profesor, dependiendo de tu jerarquía, pero lo más importante yo creo que es lograr el efecto de que la capoeira sirve como una herramienta de vida. La capoeira es para la gente, ¿no? Es acercarla y ha tocado casos, ¿no? De gente que conozco que antes de ser este capoeirista profesional como ahora y que es una profesión y le da suficiente para comer y tener una vida bien, lo hable, antes se dedicaban a saltar camiones, ¿no? Se dedicaban a meterse a casas o ese tipo de cosas que a uno le da gusto enterarse que de alguna forma te guía para hacer algo, ¿no? Y poder transmitir el mensaje de que se puede tener disciplina y entender eso hacia los demás, ¿no? No están tus logros personales.